Entre 1742 y 1745, Cali vivió unos años turbulentos debido a unas arbitrariedades cometidas por las autoridades españolas, que terminaron causando unos hechos que se conocen como el motín de los caicedos. Cabe anotar que la familia Caicedo es el mejor ejemplo sobre cómo un clan local poderoso logró concentrar el poder en manos de los criollos. Consolidaron la más importante fortuna local durante el siglo XVIII gracias a una eficiente gestión económica y política, obviamente para su propio beneficio, de Cristóbal Caicedo cuando ejerció como alférez real hasta que se enfrentó con los españoles para lograr hacerse nada menos que con las minas de oro en el Pacífico, lo que dio origen al verdadero poder de la familia. Este es otro ejemplo de cómo las fortunas en América Latina nacieron de manipular las decisiones del Estado, lo que sigue ocurriendo hoy, y es bueno que ustedes vean cómo, desde cuándo vienen estas prácticas. Esta es una de las tantas razones por lo que es tan importante conocer la historia. En el Cabildo de Cali se enfrentaban dos grupos, los chapetones y la élite criolla, esta última estaba encabezada por la familia Caicedo. Pero veamos cómo comenzó todo este lío. La razón fundamental fue cuando en 1742 la real audiencia de Quito invalidó las elecciones del Cabildo de Cali. Por eso en 1743 los chapetones intervinieron las elecciones, se las tomaron y cometieron el gravísimo error de elegir solo chapetones, como quien dice yo con yo. ¿Van viendo ustedes de dónde salen las prácticas de los políticos actuales? Pero bueno, sigamos con la historia. Para agravar las cosas, uno de los dos elegidos como alcalde, porque se elegían dos alcaldes, Gaspar de Soto y Zorrilla se llamaba, este hombre se pasó de calidad. Hizo un manejo tan despótico de su cargo que fue creando un gran malestar entre los vecinos de Cali. Mientras tanto, continuaban las agresiones entre los dos bandos, entre las élites y entre los chapetones. Pero lo que más revolvió a los caleños fue cuando Soto y Zorrilla, con el peor de todos los desprecios hacia sus gobernados, llegó al exceso de ordenar construir una horca para ejercer la justicia real. Esto era desde todo punto de vista inaceptable. Nunca antes se había visto en Cali semejante arbitrariedad. Fue así como el malestar fue increchendo hasta que una noche de febrero de 1743, para entonces, según algunos historiadores, se había fraguado una unión entre las élites criollas y lo que entonces llamaban la plebe, que nosotros hoy llamamos pueblo. Esa alianza, si es que se le puede llamar así, logró que los sectores populares de Cali se sublevaran en contra del alcalde Soto y Zorrilla, a quien criticaron e insultaron hasta que le supo a Cacho. Eran tantos que a las autoridades les tocó aguantarse el brinco. Mientras, por otra parte, aclamaron y elogiaron a la familia Caicedo. Man, que la realidad es que eso que los historiadores tradicionales retratan como una unión entre poderosos y humildes, lo que realmente ocurrió fue que cuando Soto metió en la cárcel a un vecino, a quien todos tenían por persona honrada y apreciada en la comunidad, y después lo ejecutó, la gente sintió que eso era una gran injusticia. Fue esto y no aquella supuesta unión lo que hizo que el pueblo se alzara en contra del alcalde Soto y Zorrilla. Y fue ese pueblo, incitado por las injusticias de un gobernante inepto y prepotente, ese mismo pueblo, fue el que llegó a la osadía de derribar a punta de hachazos la horca que Soto había mandado a construir. Pero es que esa horca en aquel momento simbolizaba nada menos que la autoridad del propio rey de España. Miren por dónde va la cosa. Si bien después siguió el enfrentamiento entre el Cabildo hasta 1745, fueron tres años de inestabilidad por la torpeza de un alcalde. También es cierto que algunos de los caicedos fueron enjuiciados. Lo que quiero destacar es que este hecho de la historia de Cali debería llamarse el motín del pueblo. Pero como la historia la escriben los vencedores, que en este caso serían las élites caleñas, a este hecho le llaman erróneamente el motín de los caicedos. Y así lo seguimos repitiendo nosotros como puros loritos. ¿Ven ustedes por qué es tan importante conocer nuestra historia? Me gustaría mucho que me cuentes qué te ha parecido esta historia de hoy. ¿Cuál crees que es la moraleja que nos deja? Déjanos tu respuesta abajo en los comentarios. Si te gustó dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos nuevos vídeos. El día de hoy ha sido dedicado a Cali por el interés que algunos profes y estudiantes de esa hermosa ciudad han mostrado en estas historias. Te dejo dos vídeos, uno sobre cómo era de cruel el negocio de la caña de azúcar durante la colonia y otro sobre las protestas de Cali en contra del estanco del aguardiente. Hasta pronto.